Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net Avales de cada proyecto atrasan por la firma de los convenios que tienen que dar las diferentes instituciones de gobierno. Así lo dijo el ingeniero José Alfredo Marquín, director ejecutivo de Consejos de Desarrollo. Sí, la verdad es que nosotros como consejo hemos estado dando seguimiento a eso. Precisamente, como usted dice, todos los proyectos tienen que tener un aval, dependiendo del ente rector de qué tipo de proyecto es. Con el sistema, como les digo, de CiproCode, definitivamente esto lo que quieren hacer es que acorte los procesos. Lamentablemente, es un sistema nuevo que a veces tiene algún tipo de fallas. Por ejemplo, estábamos escuchando a las diferentes MPS de que antes era un poco más personal y se le podía explicar a la institución en qué consistía el proyecto. Entonces, dependiendo de eso, pues ya dictaminaban ellos el tipo de proyecto. Ahora todo es en línea y pues sí hay un poco de problema en el sentido de que no se le puede explicar. Hay situaciones a veces de que las normas aplican, por ejemplo, una rampa. Les voy a dar un ejemplo. Las normas la aplican, pero por el tipo de terreno o el lugar donde va a ser ubicado, no se puede instalar, por ejemplo. Entonces, definitivamente cuando no es personal la atención, es un poco más difícil de explicar porque los docentes rectores, por ejemplo, con redes, pues están en la capital. Entonces, definitivamente lleva un proceso para la explicación de los procesos. Pero en sí, ¿esto viene trazado un poco más a sus avales? Entonces, se espera que no, se espera que no realmente, pero como es un sistema nuevo, pues definitivamente lleva un proceso para el aprendizaje.